Muy buenos días, quiero en primer lugar agradecer esta invitación, especialmente al senador Hernán Larraín, que como todos sabemos es un gran, no solo organizador de este encuentro, sino que impulsor de la Agenda de la Transparencia, saludar también a don Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo de la Transparencia, señora embajadora, señores y señoras senadores, invitados internacionales, saludarlos especialmente en este seminario internacional tan, tan relevante. No hay duda que el tema transparencia, probidad en el sistema político es un tema fundamental para el progreso de los países, para tener una mejor democracia, para poder progresar y vivir en paz. Anoche en una cena a la cual invitó el senador Hernán Larraín, junto con los organizadores de este encuentro, a los distinguidos representantes de organizaciones internacionales, el senador mencionó una idea que me parece que es la idea central de lo que yo quiero señalar en el día de hoy, que es el hecho de que Chile efectivamente, y los indicadores internacionales así lo muestran, precisamente han sido mencionados en este seminario, en el día de ayer fue dado a conocer otro indicador que es este indicador mundial de la libertad económica, y que mucha gente piensa de que solamente mide variables económicas, puramente inflación, ese tipo de variables, y ese indicador muestra de que Chile dio un salto muy importante, pasó en el ranking mundial del puesto número 11 al puesto número 7, nunca en la historia había habido un salto tan importante. Pero lo que es menos conocido es que, claro, obviamente en esa materia indicadores como la inflación, la seriedad, la política fiscal, son muy relevantes, pero parte sustancial del salto se debe precisamente al tema de este seminario, que es el esfuerzo que se ha hecho en forma sistemática por ya varios años en el combate a la corrupción. Y como decía el senador Larraín, a pesar de esas buenas noticias que tiene Chile, esta es una tarea que tiene que continuar, que tiene que seguir avanzando, y tiene que continuar y seguir avanzando en un ambiente de acuerdos, de consensos, de más allá de la mirada partidista de una posición o la otra, porque el valor de la transparencia, el valor de la probidad, es un valor que no tiene partido político, es un valor que beneficia a todo el país y beneficia en todas las esferas del país. No hay ninguna duda, sin embargo, de que hay una urgencia mayor, como se ha analizado también, y yo voy a profundizar, en que en el caso chileno, me imagino que también, porque este es un fenómeno global, tengamos que avanzar especialmente en este concepto de transparencia para nuestro sistema político. Nuestro gobierno tiene un objetivo central, y ese no es otro que llevar a Chile a lo que llamamos al desarrollo integral. Eso significa construir una sociedad de oportunidades para todos, mejores oportunidades de trabajo, de empleo, eso significa crecimiento económico, significa controlar la inflación, también construir una sociedad de seguridades para todos, eso significa cuidar la protección social, profundizar la protección social, significa luchar contra la extrema pobreza, significa tener mayor y mejor educación y salud, y también una sociedad de valores. Y sociedad de valores es una sociedad en donde podamos todos unidos, integrados, trabajar por el bien de Chile, y eso nos obliga a preocuparnos de instituciones fundamentales, la política, la democracia, avanzar en el respeto a instituciones como los partidos políticos, como el Congreso, entre otras materias. Para todo lo anterior, para todo lo anterior, lo económico, lo social, lo político, la transparencia es fundamental. El valor de la honestidad, el valor de la probidad está introducido, es un elemento de todo lo que estamos conversando. Por eso es que dentro de las prioridades que como gobierno no hemos fijado, es seguir trabajando y avanzando en esta agenda pública en favor de la transparencia. Distintos frentes. Un primer frente que a veces no acapara los titulares, pero que es muy importante, es lo que nosotros llamamos las buenas prácticas. Muchas veces se puede avanzar en materia de transparencia sin necesidad de leyes. Me recuerdo muy claramente que al mes de estar instalado en el gobierno nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las obligaciones que nosotros, ministros, subsecretarios, cuando llegamos al gobierno, tenemos en materia de esta transparencia? Ya sabíamos el cumplimiento de la ley, que había que llevar a la Contraloría la Declaración de Patrimonio e Intereses. Y tomamos una decisión, dijimos, no, vamos más allá, ¿por qué no vamos más allá? Y dimos la orden, todos los ministros, todos los subsecretarios, todas las autoridades de gobierno, el segundo año lo hicimos con todos los directores de servicio, dijimos, coloquemos la Declaración de Patrimonio e Intereses inmediatamente en la página web de cada uno de los ministerios. Hoy día, los 200 funcionarios fundamentales del Poder Ejecutivo tienen todas su Declaración de Patrimonio e Intereses en forma transparente, a la luz pública, en la página web de su ministerio. Y el ciudadano no tiene que ir a la Contraloría a pedir ese antecedente y la prensa hace un clic e inmediatamente conoce ese antecedente. Esa es una buena práctica, esas fueron las primeras cosas que decidimos iniciar. Lo segundo es que tomar conciencia muy claramente de que veníamos de una reforma muy profunda. Y me recuerdo muy gráficamente que nos tocó celebrar en el mes de abril, si no me equivoco, el segundo año de la legislación de transparencia. Y por lo tanto, inmediatamente dijimos, bueno, hay que trabajar con el Consejo para la Transparencia y apoyarlo en sus iniciativas y en su agenda de trabajo. Y ahí hay una tarea muy importante que estamos abocados, que es construir definitivamente el portal de la transparencia del Estado de Chile, manejado por el Consejo de la Transparencia, en el cual todos los ciudadanos sepan que ahí acceden a ese portal y saben todos los antecedentes, tanto de transparencia activa como de transparencia pasiva que el Consejo decida colocar en ese portal. Entonces, el primer elemento fue el promover las buenas prácticas a lo largo de todo Chile y apoyar la institucionalidad que ya teníamos. Lo segundo, y esto lo menciono muy precisamente a propósito también de lo que señaló el Senador Larraín ayer, es la modernización del Estado. La modernización del Estado está en el corazón de este concepto de avanzar en la transparencia. Y hay muchos elementos, no les voy a poder abordar hoy día la agenda completa de la modernización del Estado, pero quiero mencionar por lo menos un par de ellos. El primero tiene que ver con cómo se seleccionan los funcionarios públicos. Chile tiene una experiencia en esa materia, una experiencia en donde hemos aprendido de que se requieren mecanismos profesionales para escoger a los funcionarios públicos que no sea el cuoteo político la variable fundamental en una materia como esta. Y por eso es que en el año 2003 se elegirlo también producto de un acuerdo político en la creación de lo que se llama el sistema de alta dirección pública. ¿Qué hace el sistema de alta dirección pública? Genera un mecanismo a través de un consejo que es autónomo, representa las distintas visiones de la sociedad y se preocupa de que los quienes ejercen las labores de mayor responsabilidad pública en los distintos servicios del Estado sean personas que cumplan con los méritos profesionales para desempeñarse bien en ese cargo y no sea solamente una variable de naturaleza política. Y en ese sentido quiero decir que nosotros hemos estado avanzando en esa dirección para que tengamos una referencia. Hoy día hay aproximadamente unos 900 cargos que tienen que ser llenados a través del mecanismo de la alta dirección pública. Vamos a terminar a fines del año 2013 con 2.400 cargos, de 900 a 2.400 cargos. ¿Y por qué? Fundamentalmente por lo siguiente, porque estamos llevando el concepto y la institucionalidad de la alta dirección pública a algunos sectores prioritarios, por ejemplo la educación. Hoy día en estos precisos momentos se están haciendo seminarios de capacitación para los directivos de escuelas públicas que han sido seleccionados por el sistema de alta dirección pública en base a la legislación de calidad de la educación que este congreso aprobó en el mes de enero exactamente hace un año atrás. Y el segundo concepto es llevar esta idea de la alta dirección pública, no solamente tenerlo en el gobierno central, sino que también llevarlo a los gobiernos regionales. Hay una ley que se está tramitando hoy día en el Senado en esta materia, llevarlo también a los gobiernos comunales en un próximo proyecto de ley que ingresará al Parlamento. En ese mismo sentido de modernización del Estado, hemos dado un paso en estos días, esta semana precisamente, a través de otra modernización muy significativa que va en esta dirección de la transparencia. Es lo que llamamos Chile atiende. ¿Qué significa Chile atiende? En general, nuestros estados, en todos nuestros países, especialmente en América Latina, son estados de una organización vertical, ministerio, servicio, que no está pensado al servicio del ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano tiene que ir a cada servicio a hacer una tramitación. Pero ese no es un enfoque moderno. Un enfoque moderno es mirar desde la otra perspectiva. Es el Estado el que está al servicio del ciudadano. Y por lo tanto, en vez de una mirada vertical, una mirada horizontal. Y por eso hemos creado este concepto de Chile atiende, que significa que el ciudadano puede obtener en un servicio, en un servicio, los servicios de otros ministerios o instituciones públicas. Y por lo tanto, yo siempre me gusta poner este ejemplo, la señora Gloria que vive en Putre y que tiene que bajar a Arica, perder un día o dos días, esa persona puede obtener el servicio que le da, el servicio de capacitación y empleo en Arica, pero que no se lo da en Putre porque tiene que ir a hacer el trámite abajo, esa persona estando, esa señora estando en Putre, como hay otro servicio del Estado que se llama el Instituto de Previsión Social, ahí tramite sin tener que perder un día o dos días el beneficio que obtiene del otro servicio del Estado. Es decir, un concepto de multiservicios. Y no solamente físicamente, sino que al utilizar las nuevas tecnologías, poder hacer eso mismo. Y hoy día hay un portal de Chile atiende en donde el ciudadano puede obtener simultáneamente servicios de una gran cantidad, beneficios, atenciones de una gran cantidad de instituciones públicas. Ahí, por lo tanto, estamos en la línea de modernización del Estado que apunta también significativamente a una mayor transparencia, porque obviamente que esto significa mucho más información y mucho más transparencia para el ciudadano. Otra iniciativa que yo creo que es muy importante, aquí hay representantes, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano y de otros gobiernos, es esta iniciativa del Open Government Partnership. Chile se ha incorporado en esta iniciativa y de nuevo está en la línea de facilitar la transparencia. Pero no solamente son buenas prácticas, no solamente son gestiones, mejor administración, sino que también se hay que seguir avanzando en la legislación. Yo diría que hay dos legislaciones que estamos comprometidos a sacar adelante muy directamente relacionados con nuestro tema. La primera es una nueva legislación que hemos llamado la Ley de Providad Pública. Chile todavía no tiene una institucionalidad, llevamos muchos años, y creo que llevamos, si no me equivoco, siete años debatiendo el concepto del fideicomiso ciego o el mandato ciego de administración de bienes para resolver los conflictos de intereses de los servidores públicos. Tenemos que profundizar en esta declaración de patrimonio y intereses. Bueno, hemos logrado un acuerdo, hay una buena noticia en ese sentido, en esta materia no es fácil avanzar. Hemos logrado un acuerdo con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Acabamos de aprobar el texto de esta Ley de Providad Pública que profundiza la legislación y las obligaciones en materia de declaración de patrimonio e intereses, integra a todo el Estado y crea esta institucionalidad del fideicomiso ciego o el mandato ciego, y lo obliga también a todos, a todos, servidores del Poder Ejecutivo, servidores del Poder Judicial y también parlamentarios, diputados y senadores, aplicando criterios similares en función de las responsabilidades y los cargos públicos que tienen. Acaba de ser esta semana tratado en la Comisión de Hacienda, esperamos que sea tratado en la Comisión de Hacienda también y despachado definitivamente la semana que se inicia, y llevar a la sala de tal manera que el primer trámite de esta importante legislación termine en la sala de la Cámara de Diputados, sea aprobada y pasemos al Senado para que en el 2012 podamos definitivamente tener esta Ley de Providad Pública. Lo mismo pasa con la Ley de Transparencia. Es una ley que ya tiene, va a completar tres años de experiencia, hay perfeccionamientos, la bancada de parlamentarios preocupados de estos temas ha sugerido una moción en esta materia, el Consejo de la Transparencia ha también hecho planteamientos y el Ejecutivo en este espíritu de transversalidad ha acogido esa moción y ha trabajado en los últimos tiempos una indicación con la Comisión de Constitución también de la Cámara de Diputados y esperamos llegar a un acuerdo que profundice, que perfeccione, que también mejore nuestra institucionalidad en materia de transparencia. Entonces, uno diría, bueno, enorme tarea, buenos resultados, ¿para qué se siguen preocupando de esta materia, organizando seminarios? Pero la verdad es que, como dijo el Senador Larraín en el día de ayer, estos indicadores que nos muestran avances como fue el avance que mostró el Consejo de la Transparencia, el avance que mostró el indicador de percepción internacional de Transparencia International que nos puso en el puesto 22 en el mundo, el número 1 en América Latina. Bueno, todos esos son buenos resultados que vienen a validar el esfuerzo que se ha hecho sistemáticamente por muchos años y que el gobierno ha tomado con mucha fuerza en los últimos dos años. Pero nunca en estas materias hay que descansar. Nunca en estas materias hay que descansar. Y especialmente en el tema central de hoy día. Nosotros nos preocupa enormemente la pérdida de valorización que la ciudadanía tiene de las instituciones políticas. Nunca, nunca en la historia de la humanidad ha habido un país que sin tener respeto por la política, por las instituciones fundamentales democráticas, finalmente ha sido un país estable para poder alcanzar este objetivo de un desarrollo integral, de oportunidades, de seguridades y de valores para todos. Nunca ha sido así. Y si ha sido así alguna vez es una excepción. Y por eso es que para el gobierno y para todos nosotros tiene que ser la calidad de la política, el respeto por la política, la valorización por la política, un elemento muy importante. Y eso depende obviamente de la actitud de los que estamos en política, de cuáles son nuestros comportamientos, de cuáles son nuestras actuaciones, pero también depende de que construyamos instituciones que nos ayuden en ese proceso. Y ahí creo que corresponde que mencione, especialmente pensando en los invitados internacionales, que junto con estas leyes que ya he mencionado, que apuntan en la dirección de la transparencia, la ciudadanía va a cambiar de opinión respecto a las instituciones políticas si es que las hacemos más transparentes. Ahí hay una tarea muy importante que estamos abordando y que vamos a seguir abordando. En el mes de marzo vamos a mandar al Parlamento dos leyes que van al corazón de lo que estamos hablando. Vamos a mandar una nueva ley de partidos políticos. El eje central o uno de los ejes centrales de esa nueva ley de partidos políticos es precisamente la transparencia. Hay una demanda de los militantes, de las personas que son adherentes, de la ciudadanía en general, sobre transparencia en las decisiones de los partidos políticos que hay que resolver y con urgencia, y eso va a ser uno de los elementos más importantes de esta legislación. Y otra, que también hemos trabajado silenciosamente, pero buscando acuerdos y consenso, es una nueva y definitiva ley de lobby. Llevamos discutiendo en el Parlamento años y años una ley de lobby. Están estancadas, si no me equivoco, dos leyes de lobby. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y nosotros, conscientes de eso, lo que hemos hecho es juntar centros de estudios de distinto pensamiento, incorporar a instituciones de la sociedad civil que se especializan en esta materia y hemos recogido sus propuestas, sus planteamientos, para efectivamente poder enviar en el mes de marzo una ley de lobby en que, de nuevo, la esencia, ¿cuál es la esencia? La esencia es la transparencia, la información, que la ciudadanía tenga total acceso a las actividades que realizan quienes somos servidores públicos. Entonces, ahí, cumpliendo esa tarea, ya vamos a dar un paso sustancial. Pero lo segundo que se requiere en nuestra sociedad y en Chile, no es solamente transparencia, es un elemento. Lo segundo es participación. Y la participación, si uno realmente permite y abre las puertas de la participación en la política, va a estar inmediatamente teniendo un efecto en materia de lo que nos preocupa, la probidad, el respeto, la transparencia en relación a la actividad política. Y por eso es que tenemos una agenda que nos tiene muy satisfechos. Hemos aprobado recientemente en este Congreso, esperamos la aprobación del Tribunal Constitucional en las próximas semanas, de una ley que es un gran cambio en la dirección correcta de la política chilena, que es una ley de inscripción automática. Vamos a permitir que más de 4 millones y medio de personas queden inscritos en el padrón electoral y por lo tanto puedan de esa manera facilitarse su participación en las próximas elecciones y junto con ello el voto voluntario. El voto voluntario además va a hacer un aporte muy relevante a nuestro tema central. ¿Por qué? Porque el voto voluntario impulsa a quienes son los candidatos, los partidos políticos, las organizaciones políticas, las instituciones fundamentales de la República, lo va a impulsar en favor de la dirección de la transparencia, lo va a impulsar en la dirección de estar más cerca del ciudadano, lo va a impulsar en la dirección de tomar más en cuenta los problemas de la ciudadanía. Este cambio, inscripción automática y voto voluntario, con este enorme aumento de personas que van a estar inscritos en nuestros registros, equivalente solamente en porcentaje a cuando Chile permitió el voto femenino en las elecciones presidenciales y parlamentarias en la década del 50 del siglo pasado, sin lugar a dudas va a ser un gran aporte para este objetivo de hacer de este país un país más transparente y con menos corrupción. Otras reformas políticas en la misma dirección, primarias. Nosotros no tenemos una institucionalidad pública que facilite la realización de las primarias. Estamos recién habiendo aprobado en la Cámara de Diputados una ley de primarias voluntarias y vinculantes, está haciendo su tramitación en el Senado de la República, estamos facilitando los plebiscitos comunales que en las comunas el ciudadano pueda tomar las decisiones más relevantes. Piensen ustedes que tenemos una legislación que lleva más de 20 años y solamente se han hecho en Chile, si no me equivoco, cinco plebiscitos comunales en 20 años. Eso claramente ilustra que tenemos un problema, un problema de rigideces, exigencias burocráticas que significan que las municipalidades no están en condiciones de hacer estas consultas. Estamos cambiando esa materia. Iniciativa Popular de Ley, otro proyecto que también, al facilitar la participación de la ciudadanía, esta ciudadanía va a estar más informada, se va a exigir más transparencia y de esa manera ayudar al prestigio de la política. Otras reformas, hay un debate intenso hoy día en Chile sobre nuestro sistema electoral. Nosotros como gobierno estamos abiertos a recoger ese debate. Tenemos que buscar los acuerdos y los consensos en estas materias porque obviamente hay reformas de esta naturaleza. Así como fue la inscripción automática, requieren acuerdos y consensos muy relevantes para mantener esta dirección de un país que toma buenas decisiones en el ámbito político. En ese caso, específicamente, junto con buscar la participación, la transparencia, hay un principio central. Y para nosotros como gobierno hay un principio central. Y ese principio central es que los sistemas electorales que son beneficiosos para los países son aquellos sistemas electorales que promueven los acuerdos y los consensos. Quizás el mejor ejemplo es este caso de la transparencia. La transparencia ha sido un trabajo de acuerdos y consensos. Los países avanzan cuando efectivamente tienen sistemas electorales que colaboren en esa dirección, no los sistemas electorales que polarizan, que segmentan y que finalmente hacen mucho más difíciles alcanzar acuerdos y consensos. Por eso les digo y termino señalando de que este tema nos preocupa enormemente. Estamos comprometidos. El Presidente de la República está comprometido personalmente en que impulsemos esta agenda, que hagamos buenas prácticas, que promovamos a las instituciones que facilitan, porque sin lugar a dudas, el objetivo de avanzar, de mejorar nuestra democracia, pasa en forma sustancial por construir una institucionalidad que vaya reforzando el concepto de la transparencia. Yo siempre menciono, y con esto termino, de que en política pública no hay bala de plata, no hay un instrumento. Lo importante es que los países alcancen acuerdos y consensos en un conjunto de políticas públicas. Algunas serán más importantes, otras serán menos importantes. Lo relevante es que sean todas coherentes en la dirección de, en este caso, de promover la transparencia. Nuestra agenda como gobierno, en la cual estamos participando intensamente con el Congreso y el Parlamento, tiene esa característica y por eso, así como hemos tenido durante este año 2011 muy buenas noticias en materia de resultados en los indicadores tanto nacionales como internacionales en favor de la transparencia, también estamos muy satisfechos porque hemos tenido avances importantes. Siempre no perdamos de vista eso. No hay bala de plata, no hay un solo instrumento, se requiere coherencia, avanzar en la dirección de la transparencia y se requiere también hacerlo con la máxima unidad, con los máximos acuerdos posibles porque de esa manera los países progresan y se benefician de este importante valor como es la transparencia. Muchas gracias. Gracias.